Hasta mañana por semana, mañana cumple cuatro semanas Yo tengo que comprarle a la mamita, la mamita, mi niñita Partidas Ay, qué mogollitas lindas Miren esto, Dios mío Mis ocho bisnietos ya quedan cinco Ay, mira el juguetón Mira el juguetón Ay, 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 ay Hola, juguetón Hola, juguetón Qué lindo, miren eso Ay, Dios mío La alegría de mi vida Esos niños, niños Ya van a ir a entregar otros cinco chichitos ¿Ya? ¿Ya comen solitos? Qué mami, bebé Qué mami, bebé Uy, huelen a maní A maní de bebé Toma, mamita, porque ya me está haciendo una mirada toda rara Toma, ve a comer chichi Ve a comer chichi A tomar tético, teterito Teterito, mi amor Ya me saludó lejos allí Pero como me vine a traerles la comida Se vino toda celosa Muy bien, mi amor Así se hace La mamita tiene que cuidar a sus bebés Las mamitas con los bebecitos Sí este es el más juguetón, niña, es una niña, ay que hermosa mi amor, bueno chicos, si van a adoptar algún bebé creo que queda solo uno, llamen rápido al 302-29-0314, estamos en vivo y en directo para todo el planeta, ya se entregaron tres, quedan cinco pero queda solo una porque ya las otras están encargaditas, ay que hermoso, miren esto, ay que lindo, ahora si toca tenerles más cuidado, es que así es cuando ya comienza uno a andar agachadito, miren esa mamá, miren esa mami, si vamos a jugar con estos niños, uy que lindo, miren quien ladra, miren quien ladra, quien ladra este chiquitico, y cuantos niños y niñas hay, miren niñas, cuántos de ellos, miren niñas, todas, las cinco son niñas, ah cinco señoritas, miren eso, pero ya son muy chifladitas, miren, 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 yo traję esas cajitas pero como que ya las sobrepasan, ¿Qué fue, mi amor? Cómo ladran ¿Quién sabe ladrar? Ya todos ladran ¿Quién ladra? A ver, niños ¡Uy, Dios mío! No, se quieren bajar Se quieren bajar a jugar ¿Qué fue? Pero es para... Miren esto cómo se hace juicioso ¡Ay, qué hermosos! Miren eso Quedan cinco sobrinos Cinco bisnietos ¡Ay, preciosos, preciosos! ¡Preciositos! ¡Ay, a ver, sabió! Mira, traía unas cajas más Había unas grandes allá Es que yo siempre las saco del de uno Porque en todo lado se necesitan Para los perritos que duerman Que descansen los bebés ¡Ay, qué hermosos! ¡Qué hermositos! ¡Ay, a ver, sabió! 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 Gracias.